que le presento en este jueves. Fue captado otra vez por una cámara de seguridad. Está en la colonia La Pradera de la delegación Gustavo Amadero, aquí en la capital. Se observa en la imagen a dos mujeres, ellas que usted está viendo en el círculo amarillo, que caminan, caminan en medio de la calle, cuando un perrito que corre libre sin dueño ni correa pasa junto a ellas. Ahí. Bueno, ya siguen su camino sin darse cuenta de que el perro, que es una cruza por lo que se sabe de Boxer y Pitbull, regresa hacia donde van caminando y vámonos, las ataca. El animal muerde el brazo de una de ellas, quien cae al piso, trata de soltarse de la mordedura del can, pero no es la estrategia más óptima que uno debe de tomar en una situación de este tipo. De inmediato otras personas llegan a ayudarle. Un hombre con una mochila patea incluso al perro para que las otras mujeres que se están acercando en este momento puedan ayudarla. Alguien que pase en bicicleta también se acerca, pero ninguno de ellos logra que el perro suelte a la bici. A quien sigue mordiendo, pero ahora en la pierna. Mientras el grupo sigue intentando ayudar a la chava, al fondo de la calle se observa un hombre que trae gorra blanca, llega corriendo, presuntamente es el dueño del perro. Sin embargo, no interviene directamente y espera hasta que logren separar al perro. Es entonces cuando lo sostiene por la correa y lo mantiene lejos de la mujer, que por supuesto ya está muy herida. La chica queda tendida en el suelo con múltiples mordidas. Hay que ser muy enfáticos en lo que le voy a decir. Ninguna raza de perro es violenta por naturaleza. Quienes son los responsables de este tipo de acontecimientos de los cuales hablamos esporádicamente son los dueños. El perro reacciona según el entrenamiento que tiene, el perro reacciona según los estímulos que recibe y recibiendo estímulos negativos y violentos es por lo cual puede reaccionar, puede reaccionar así. ¡Suscríbete al canal!